¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Youtube, yo soy Erika y yo os traigo un haul de esos que os gustan un montón que son los haul... Todo lo que os voy a enseñar es de una página web llamada Joins, que no sé si os la conoceréis pero yo ya hice un vídeo con ellos, os lo dejaré por aquí o por aquí, no sé en qué lado es y la verdad es que como pudisteis ver en ese vídeo me quedé bastante contenta con los productos que recibí salvo alguna que otra cosilla que no se parecía a la foto de la página web, todo lo demás estaba bastante bien así que he decidido volver a colaborar con ellos y esta vez me han enviado unas 7 prendas y la verdad es que estoy muchísimo más contenta que la última vez, ahora lo vais a ver la verdad es que me gusta todo lo que me ha llegado en cuanto al tiempo de envío me ha tardado en llegar aproximadamente un mes, igual unos días menos pero más o menos para que os hagáis una idea suele tardar aproximadamente un mes y una de las cosas que me gusta mucho de esta página web y del envío es que todo llega en bolsitas transparentes herméticas y la verdad es que me parece que esto está súper bien porque a mí las bolsitas me vienen muy bien para guardar después cosas, así que en cuanto al packaging de envío, muy bien y bueno, dicho esto voy a empezar ya, ya sabéis que vais a tener aquí abajo en la cajita de descripción todos los links de todo lo que voy a enseñar y nada más, ¡empezamos! lo primero que os quiero enseñar es esta camiseta que llevo puesta es una camiseta simple, básica, normal y corriente, simplemente pone aquí trust me y me gustó porque andaba buscando camisetas básicas porque luego siempre me pido cosas raras y al final he hecho en falta camisetas básicas y pues me la pedí la verdad es que está muy bien, lo que pasa es que es bastante finita y se transparenta un poco el sujetador ahora mismo llevo un sujetador negro, no sé si en cámara lo apreciaréis, pero sí que se transparenta así que esa parte no me ha gustado mucho, pero por lo demás la verdad es que la camiseta está bien después me pedí esta otra camiseta de aquí que también es súper básica lo que pasa es que tiene el choker este aquí y tiene un escote pues en pico, bastante pronunciado y la verdad es que llevaba tiempo queriendo una camiseta de estas que vienen con el choker incluido y con el escote porque me parece muy bonita, sobre todo para verano y la verdad es que esto me gusta mucho, sobre todo el color, el gris que tiene, me parece un gris muy bonito lo único que no me ha gustado y no es culpa de la camiseta sino mía es que me queda un poquito estrecha y a mí las camisetas pues me gustan como estas, que queden anchas lo que pasa que me pedí una M y la verdad es que talla un poquito pequeño yo pensaba que me iba a quedar más ancha pero no, pero vaya que en general la camiseta está súper bien la tela es de muy buena calidad, es muy cómoda, es muy fresquita y si os gusta la recomiendo mucho lo siguiente que me pedí es esta otra camiseta de aquí, si otra camiseta ya os aviso que en este haul vais a ver muchas camisetas pero es que andaba buscando camisetas básicas es una camiseta negra, básica, normal y corriente lo que la hace especial son las mangas que como podréis ver tiene aquí pues una franja blanca y la verdad es que esta camiseta me ha gustado un montón la tela es la tela perfecta de camiseta, o sea es como súper finita pero súper fresquita y no se transparenta nada, la verdad es que esta camiseta me ha gustado un montón además es súper ancha y tiene la largura perfecta, lo estaréis viendo en el clip lo único así por ponerle una pega pero que tampoco es nada malo pero bueno, es que las mangas son bastante pequeñitas y quedan muy apretadas y a mí me gusta que las mangas queden pues más sueltas pero bueno, en general la verdad es que me gusta muchísimo andaba buscando una camiseta negra así muy básica para el verano y la verdad es que si os gusta también os la recomiendo un montón lo siguiente que me pedí es esto de aquí que es una camiseta blusa así un poquito transparente y la verdad es que la vi en la página web y me gustó un montón en la página web era súper transparente pero cuando me ha llegado la verdad es que apenas se transparenta el sujetador cosa que bueno, tampoco me importa me parece súper bonita, la calidad es muy buena, es muy suave, es elástica y tiene el cuellito así un poco alto que me parece precioso y las mangas son acampanadas, ahí lo podréis estar apreciando lo que pasa que también me equivoqué un poquito con la talla y me pedí la talla L porque quería que me quedase así anchita porque ya sabes que no me gustan pues las camisetas muy estrechas lo que pasa que es demasiado grande, o sea me queda bastante grande sobre todo de manga, de cuerpo no me molesta lo que pasa que de manga, como las mangas en sí ya son acampanadas por aquí deberían quedar prietas y a mí me quedan bastante anchas lo estaréis viendo en el clip y eso es lo único que no me ha gustado pero vamos que ha sido fallo mío en general la blusa está súper bien, es muy bonita y si os gusta también la recomiendo un montón creo que para algún evento especial o para salir de fiesta o para arreglarse un poquito puede quedar muy muy bonita para cambiar un poco y no enseñaros solo camisetas y partes de arriba me pedí este pantalón corto de aquí y la verdad es que me gusta un montón sobre todo por el detalle este que tiene aquí que tiene rejilla en la parte de los rotos lo que pasa que es demasiado largo, o sea me parece que me queda muy largo curiosamente he acertado con la talla, no sé ni cómo porque siempre me cuesta muchísimo acertar con la talla en pantalones cortos me pedí una M y me queda perfecto lo que pasa que pues me quedan muy largos no sé, yo los veo muy largos para mí y tengo el problema de que no los puedo cortar porque entonces la rejilla se perdería así que no sé qué hacer igual descoso la rejilla, los corto y la vuelvo a coser no sé la verdad qué voy a hacer porque es que me gustan mucho y me gusta mucho esta idea de la rejilla aquí me parecen muy originales y me da pena eso que sean bastante largos pero yo es que soy muy bajita y no sé, no me gusta mucho cómo me quedan pero bueno, en cuanto a la calidad del vaquero está muy bien es vaquero de verdad, no es para nada vaquero chinorri como algunos otros pantalones que me han llegado y es prácticamente igual que en la imagen así que si os gusta y sois un poquito pues más altas que yo o os gustan los pantalones cortos que os queden un poquito más largos pues os lo recomiendo lo siguiente que me pedí es este body de aquí y la verdad es que me parece un body precioso es negro y tiene un montón de bordados de flores aquí en la zona del pecho y la verdad es que es súper bonita la calidad es muy buena, es muy suave la tela es como si fuese licra y una de las cosas que más me gustan de este body es que tiene los tirantes regulables y la verdad es que eso está súper bien porque me da miedo que me quedase grande de tirantes pero como es regulable pues se puede adaptar a cualquier cuerpo así que está genial y otra cosa también que está muy bien del body es que tiene los botones aquí porque no sabéis lo incómodo que es tener que ir a mear con un body que no tiene botones porque es que prácticamente te tienes que desnudar entera en el baño así que que tenga botones se agradece mucho lo único que no me gusta mucho y es una tontería ya os lo digo y es algo más personal que igual a vosotros sí que os gusta es que hay una zona del bordado que sobresale un montón y la verdad es que me gustaría pues que fuese así y no sobresaliese esta planta de aquí pero bueno en caso de que me moleste mucho pues la corto y ya está ya veis que es una tontería me cogí una talla S y me queda perfecto así que talla talla bien no talla ni grande ni pequeño y la verdad es que es muy bonito y ya para terminar me cogí una camiseta porque bueno en un principio tenía intención de cogerme una camiseta transparente que era muy parecida a la que tienen en Brandy Melvin que yo también la tengo pero bueno quería cogérmela para así comparar calidades y bueno pues para poder utilizarla más que la de Brandy Melvin porque la de Brandy Melvin me encanta y hay ocasiones en las que prefiero no ponérmela por si acaso la estropeo entonces pues quería pedírmela en Joins lo que pasa que me dijeron que no estaba en stock y vi esta de aquí que es súper parecida o sea ya lo estáis viendo que prácticamente es idéntica tiene el fruncido este en las mangas en la parte de abajo también lo que pasa que esta es como mucho más brillante la de Brandy Melvin es como más mate más negra y tiene mucho menos brillante esta es que es súper brillante y lo que tenía de especial esta camiseta en comparación a la otra es que esta aparte de que creo que es mucho más cortita traía esto de aquí que es una camiseta pues básica negra de tirantes yo cuando vi el anuncio pensaba que venían juntas y bueno pues tenía intención de descoserlo para ponérmelo por separado pero vienen separadas cosa que me ha gustado un montón en sí el top este no me ha gustado mucho la verdad me queda un poquito pequeño y no me gusta la forma que tiene pero esta camiseta sin embargo me ha gustado un montón y la verdad es que creo que está muy bien de precio así que está muy recomendada y eso que si también os gusta esto pues mira es un 2x1 que la verdad es que está muy bien me ha sorprendido muchísimo la calidad la calidad de esta camiseta también es súper parecida a la de Brandy Melvin es suave, es elástica y no sé me ha sorprendido un montón la verdad es que no me esperaba una calidad tan buena y ya está eso ha sido todo lo que me ha llegado de Joins la verdad es que estoy muy contenta con todo lo que he recibido porque la calidad de todo ha sido muy buena la verdad me ha sorprendido un montón dejadme abajo en los comentarios que prenda os ha gustado más de todas las que os he enseñado y si os ha gustado algo los de Joins me han dado un código de descuento que os lo voy a poner por aquí también lo vais a tener en la cajita de descripción así que si ha habido algo que os ha gustado pues aprovechad que tenéis todo el código de descuento ya sale más barato y nada más si os ha gustado el vídeo y queréis seguir viendo vídeos así de este estilo pues darle a like y suscribiros a mi canal muchísimas gracias por verme y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!